Albertina 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 Debo tocila Albertina Cacha y mi hijita Albertina Linda morenita Hina, 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 Hina Albertina Fisca, Hina, Mujurispa Albertina, que es la envidia No te va bien, mejor brilla Cachifilla, nunca con la mirada perdida Siempre con la mirada pasiva Cachifilla, te lo dice El infani Cachifilla, mi hijita Cachifilla, mi hijita Cachifilla, mi hijita Albertina Son coitas, suanqui, norte Potosina Cachifilla, mi hijita Albertina Son coitas, suanqui, norte Potosina No seas mentiroso No seas mentiroso Yo caña, bandido Cholero, ojo alegre No caña, bandido No seas mentiroso Yo caña, bandido Cholero, ojo alegre No caña, bandido Albertina Cachifilla, mi hijita Cachifilla, mi hijita Albertina Linda, morenita Cholero 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 Gracias por ver el video.